Hemos destinado personal de la Policía de Turismo, personal del modelo de vigilancia y de prevención para que asista a estos balnearios a realizar campañas en cuanto a la prevención del contagio de COVID-19. Que mantengan el distanciamiento social, que no estén todas las personas reunidas, mayores en un mismo sitio. ¿Dispositivos durante esta semana de receso colar en el Magdalena? En el Magdalena tenemos 200 uniformados destinados para esta actividad. En los diferentes ejes viales de las vías del departamento de mayor accidentalidad. Con unidades de la seccional de tránsito y transporte y las diferentes especialidades se tienen destinados 12 puestos de control y un puesto de desinfección. En la entrada al municipio de Río Frío, que es uno de los ejes de ingreso a la ciudad de Santa Marta. Por último, las recomendaciones a los viajeros que vienen en las vías. Bueno, tenemos varias recomendaciones. La más importante es no adelantar en curva. Que tengan una velocidad, que respeten los límites de velocidad, que no hagan viajes largos, que hagan paradas técnicas, a descansar, a estirarse, para así evitar accidentes. Las recomendaciones de la Policía Nacional en su seccional de tránsito y transporte del Magdalena es decirle a los usuarios viales que no adelanten en curva. Si van a conducir viajes largos, hagan pausas activas. Si van a viajar en un carro particular y son de la misma núcleo familiar, no es necesario que usen el tapabocas, pero si son de diferentes familias, no son del núcleo familiar, usen el tapabocas. El distanciamiento social, lavado de manos y el uso de tapabocas es lo más importante. Tenemos ubicados 12 puestos de control y prevención. En el sector de Río Frío, en la zona bananera, tenemos un punto seguro donde técnicos estarán pendientes y revisando cada estado técnico mecánico del vehículo que pasa por nuestras carreteras. Los controles se están efectuando las 24 horas del día, previniendo la accidentalidad. Los controles se están efectuando las carreteras.